Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Veinte ayuntamientos de Tamaulipas vienen enfrentando un proceso administrativo debido al error administrativo que se generó. Al no haber asignado a la persona correcta el uso de vehículos destinados al área de seguridad pública, aceptó la Contralora Gubernamental Gilda Cabazos Líteras. Estaban los... no estaban a nombre de las personas que ellos nos sugirieron y bueno, ya se hicieron. ¿Vistoria Contralora? ¿A quién estaba el nombre y quién lo sabe? Ahorita está el nombre del jefe de seguridad pública. ¿Y quién lo está usando? Estaban a nombre de otras personas, pero los estaban usando en seguridad. Eso que quede claro, era una cuestión administrativa. Yo les he comentado que hay situaciones que son de tipo administrativo. Si hubiera en un momento dado una situación que representara un delito, un daño patrimonial, no estaríamos hablando de una observación, estaríamos hablando de otro tipo de situaciones que la misma Auditoría Superior de la Federación tiene competencia para notificar a una autoridad responsable. Fue un error administrativo que ya se está corrigiendo y que ya se habló con Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué tipo de sanciones? Va a haber sanciones, sí, efectivamente va a haber sanciones administrativas. Los vehículos fueron asignados a los municipios y son estos los que tienen los resguardos. Habían sido enviados para ser utilizados al área de seguridad pública, pero están asignados a algunos funcionarios. De hecho, efectivamente se utilizan en tareas de seguridad y por ello, ya se está aclarando todo, dijo la funcionaria estatal. Para Grupo Mi Radio, informó Armando Castillo.